Brancadier piensa que lo acaecido a su alrededor no es casualidad y un encuentro fortuito será el germen de esta historia. Una novela atrapante en la que se mezclan ironía, incertidumbre, mucha nostalgia, controversias musicales y en la que nada sucede por azar. Siguiendo las estaciones de Manuel Núñez Fernández, publicado por Don Buc Editorial.